de las noticias de Colombia y el mundo. Hoy es miércoles santo, precisamente este es uno de los temas que vamos a analizar esta noche, la semana santa, un espacio de reflexión, un espacio de encuentro espiritual. Hoy, cuando muchas personas terminan sus actividades y se disponen a vivir de la semana santa, ¿cuál es el significado de esta semana mayor para los fieles católicos que la celebran en el mundo? Para hablar de este tema precisamente nos acompaña esta noche Hernán Olano, abogado canónico y también Carlos Novoa, sacerdote jesuita. A los dos los saludamos. Gracias por estar con nosotros en sala de prensa. Señor Olano, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y también saludamos al sacerdote Carlos Novoa, quien nos acompaña vía telefónica. Sacerdote Novoa, buenas, buenas noches y gracias por estar con nosotros aquí en sala de prensa. Bueno, mientras recuperamos la comunicación con el padre Carlos Novoa, pues empezamos hablando con Hernán Olano, para quien nos ayuda a entender y para hablar de este tema sobre el significado que tiene la semana santa para los católicos en el mundo y si solamente los católicos son los únicos que celebran esta semana mayor. No, igualmente esta corresponde a una celebración judía y a una celebración ortodoxa. De hecho, se celebrará la Pascua judía próximamente y desde el concilio de Nicea en el año 325 se fijó la Pascua, la resurrección a través del calendario lunar. El domingo posterior a la primera luna llena después del equinoccio de marzo, con lo cual ese domingo de resurrección, cuando inicia la Pascua, va del 22 de marzo y no más allá del 25 de abril. Por eso es la razón también en la que hay movilidad de la semana santa. Y en cuanto a los ortodoxos y a los judíos, los judíos utilizan también su año judío, los ortodoxos utilizan el calendario juliano. Por tanto, hay un pequeño desfase una semana antes, una semana después, pero son celebraciones que se tienen tanto para la comunidad hebrea como para los ortodoxos que son cristianos no católicos. Bueno, parece que ya recuperamos también la comunicación con el padre Carlos Novoa, sacerdote jesuita. Gracias por estar con nosotros en Caracol ahora. Buenas noches. ¿Me escucha, padre Novoa? Perfecto. Estoy hablando con Rubén Bayona. Sí, señor. Lo escucho un poco lejos, padre. ¿Cómo estás? Muchas gracias por este señor que me ha gustado. Bueno, seguimos trabajando para restablecer la comunicación con el padre Novoa. Bueno, señor Rola, nos seguimos hablando de este tema, pero ¿por qué, digamos, pareciera o la sensación que hay es que esto tiene de alguna manera mayor importancia o se vive más lo que tiene que ver con los espacios religiosos por parte de la comunidad católica? Sí, efectivamente. Lógicamente en muchos países únicamente se conmemora el jueves y viernes santo, pero en países de tradición hispánica particularmente se vive la festividad de la Semana Santa que inicia desde el miércoles de ceniza y se extiende por 40 días hasta que comienza el viernes de dolores, que es el viernes anterior a la Semana Santa, y el domingo de Ramos cuando se conmemora el día de las palmas o de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Cada uno de los días santos tiene un significado específico. Por ejemplo, el lunes corresponde a la unción de Jesús y a la expulsión de los mercaderes del templo. El martes santo a la primera de las negaciones de San Pedro acerca del Señor. El miércoles al día en el cual Jesús es negociado por Judas Iscariote y ahorita podemos hablar también de esos villanos de la Semana Santa. El jueves se conmemora el lavatorio de los pies y la última cena que viene a ser la conmemoración de la creación de la Santa Misa que se celebra todos los días y dentro del jueves santo también se realiza la misa de consagración de los santos óleos y del crisma. Los santos óleos y crisma que se utilizan tanto para los bautizos como para la unción de enfermos y la ordenación es ordenación de los sacerdotes. Y también se conmemora el jueves santo la oración de Jesús en el huerto. Y el viernes lógicamente la prisión de Jesús, la flagelación, la coronación de espinas y la crucifixión para terminar con la ceremonia del fallecimiento de Jesús en horas de la tarde y la resurrección, el domingo de resurrección. El sábado como sábado santo también se conoce por la procesión de la Virgen de la Soledad que como Virgen Dolorosa se encuentra sola, no obstante que desde la cruz Jesús le ha pedido a San Juan que se haga cargo de ella, porque las mujeres judías viudas quedaban solas, entonces había que encomendar que estuvieran haciendo parte de alguna familia. Todo esto es lo que viene también a significar cada uno de los días santos. El jueves santo en la noche también los países como en el caso de Colombia tienen una tradición de visitar siete monumentos que son precisamente la hostia puesta en el ostensorio dentro de la custodia y exhibida para la veneración de los fieles. También el viernes el sermón de las siete palabras, siete palabras que recuerdan esos últimos momentos de Jesús en la cruz cuando dice padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo te aseguro que hoy mismo estarás en el paraíso cuando se lo dice a Dimas. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo ahí tienes a tu madre, hablándole a San Juan y a la Virgen. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed, todo está consumado y la última de las siete palabras en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero también en el caso de Colombia pues hay una serie de tradiciones adicionales como por ejemplo rezar los mil jesuses durante el jueves y viernes santo, teniendo en cuenta también una pequeña oración que se vivía mucho en los lugares como Antioquia, cuando se rezaba Satanás a mi casa no entrarás, en mi corazón no entrarás porque el día de la Santa Cruz rezará mil veces Jesús, Jesús, Jesús. También la tradición de los 33 credos del viernes al sábado santo, después de llevar el santo sepulcro a la iglesia donde vaya a permanecer el cuerpo de Jesús. Entonces en una cuerdita habitualmente se hacía también en una de las hojitas del ramo del domingo de ramos cuando se realizaban con el freoxilón quindigüense, es decir, con las palmas de cera del quindío y se hacían ahí los 33 nuditos y cuando las personas tenían necesidades iban soltando alguno de cada uno de esos 33 nudos durante el año. También esa costumbre que se vive y que se encuentra a la salida de muchas de las iglesias entre el viernes y el sábado santo de los saumerios, las personas acostumbran bañarse con siete hierbas dulces y con siete hierbas amargas. Dentro de esas hierbas dulces, por ejemplo, estará la hierbabuenda, el limoncillo, el canelón, la menta, la albahaca, el toronjil y la siempre viva y las hierbas amargas como la sábila, la altamira, la ruda y otras que no recuerdo en este momento. Todas son tradiciones que se tienen durante la Semana Santa, visitarlos. Señor Olano, quería hacerle una pregunta, quería hacerle una pregunta porque digamos que las celebraciones más fuertes que se sienten durante esta Semana Santa empiezan el Domingo de Ramos, la gente pues hace digamos en los temas laborales lunes, martes y miércoles digamos son días hábiles, jueves y viernes son los días festivos o como de mayor reflexión junto con el sábado, porque digamos no es durante, no se siente toda esa espiritualidad o devoción de domingo a domingo y se corta el miércoles para retomar otra vez el jueves, viernes santo y sábado santo. Bueno, a partir de la constitución de 1991 en que Colombia se convierte en un estado a confesional donde ya la religión católica deja de ser esencial elemento fundamental del estado como lo rezaba el preámbulo y como fue ratificado en el plebiscito constitucional de 1957, entonces se ha dejado de tener el receso pleno durante todos los días santos. Hoy en día pues se parte del Domingo de Ramos para los católicos, lunes, martes y miércoles con trabajo y solo jueves y viernes santo que se conservan dentro del calendario de festivos nacionales de acuerdo con la ley de 1983 considerada como la ley Emiliani o la ley que traslada los festivos a los lunes con excepción de estos dos días jueves y viernes santo, primero de enero, 25 de diciembre, primero de mayo, 7 de agosto y 20 de julio. Las demás festividades del año se trasladan para los lunes, por tanto no se siente muchas veces el festivo de Reyes o el de San Pedro, etcétera, salvo que ustedes lo reseñan como periodistas en materia de movilidad en las vías colombianas. Bueno, ahora quiero preguntarle porque existen digamos ciertas cosas que durante la Semana Santa se dicen sobre todo antiguamente que no se puede y que sí se puede hacer en la Semana Santa. Bueno, ¿qué se puede hacer o qué hay que dejar de hacer, digamos, por los temas que tienen que ver en el plano espiritual durante esta Semana Mayor? Sí, en la Semana Mayor, digamos, los días más importantes, jueves, viernes, sábado santo, corresponden al triduo pascual, es decir, esa preparación de la pasión, muerte y resurrección de Jesús que se celebrará el domingo y en el cual pues el Papa desde Roma emite la bendición urbide torbi, es decir, para la ciudad y el mundo, que también la realiza el 25 de diciembre y excepcionalmente la hizo también hace tres años con ocasión del inicio de la pandemia. Hay una serie de creencias populares en el caso de Colombia, por ejemplo, el de los pescaditos, que dicen que la gente no se puede bañar los días santos porque se vuelve pescado, también que no se podían tener relaciones sexuales porque se quedaban pegados la pareja, o también que era el día de castigar a los hijos con tres golpecitos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en los castigos que se hacían. También existía la costumbre en algunos lugares de indultar por lo menos un preso para el Viernes Santo, al igual que se hizo con Barrabás, en el caso donde hay una tradición que se tuvo en Tunja durante muchos años, hasta los años 50 del siglo XX, que era liberar a los presos durante jueves y Viernes Santo para que pidieran limosna y volverlos a recibir en la cárcel el sábado, pero pues lógicamente esto ya hoy en día no se realiza, son algunas de esas creencias, como les decía también, los baños con los saumerios y en algunos casos para conmemorar la última cena del Señor, pues en muchas familias realizan también los denominados siete potajes el Jueves Santo, es decir, cocinan siete granos distintos para comer frijol, garbanzo, lenteja, etcétera, bueno, para comer durante el Jueves Santo. Estos son más que costumbres que deberían traducirse más como en el tema de respetar estos días santos de encuentro espiritual durante la Semana Mayor, por decirlo así. Sí, efectivamente, pero también recordar una serie de personajes dentro de la Semana Santa, no sólo a Jesús, a las santas mujeres que lloraban al paso de Jesús, a la Verónica, a la Magdalena, a los apóstoles, a la Virgen María, sino también a los denominados villanos de la Semana Santa, dentro de esos, por ejemplo, los sacerdotes Anás y Caifás, que fueron los dirigentes del Sanedrín que realizaron el primer interrogatorio a Jesús. El apóstol Judas Iscariote, dentro de la Divina Comedia de Dante, está reservado lo más profundo del infierno para Judas Iscariote. El diablo, en esa novela ejemplar de Italia, en la Divina Comedia, tiene tres caras. Por un lado, mastica a los dos asesinos de Julio César y en el centro mastica permanentemente a Judas. Está el rey Herodes Antipas de la dinastía Herodiana. Precisamente su abuelo fue quien, en su momento, ordenó la masacre de los inocentes al nacimiento de Jesús. Y a Herodes Antipas, Juan el Bautista, le había cuestionado por haberse casado con su sobrina Herodías. Y se recuerda también esa historia en la cual, pues, le dice a Salomé, la hija de Herodías, que baile y que le pida lo que sea. Y ella le pide la cabeza de Juan el Bautista, primo del Señor o hijo de una prima de la Virgen Santa Isabel. Está también el delincuente Barrabás, castigado por alborotamiento, por robo y por asesinato, y que es indultado a cambio de Jesús. Y el gobernador Poncio Pilatos, el procurador romano, que estuvo allí a cargo de esa provincia romana del año 26 al año 36, y se le conoce como alguien que se lava las manos ante las situaciones que se le presentan para decidir de fondo. Señor Olano, nuestro grupo de producción que tenemos también en este momento contacto con nuestro compañero Astudillo en Popayán, quien esta ciudad es una de las ciudades donde se caracteriza por vivir, digamos, a plenitud en la semana mayor. Entonces, estamos en este momento hablando con el señor Olano, ya en minutos, me confirma en producción si tenemos ya a Astudillo. Bueno, Astudillo, gracias por estar a esta hora aquí en sala de prensa de Caracol ahora, y cuéntenos, digamos, las actividades que se tienen programadas para esta Semana Santa en Popayán, escenario donde van muchos colombianos a vivir la Semana Santa. ¿Qué se tiene previsto para estos días? Así es, pues, saludarlos desde la capital blanca de Colombia, la Jerusalén de América, quien durante esta Semana Santa, pues, tiene una variada programación para los propios y también para los miles de turistas que durante esta temporada del año, pues, visitan el suroccidente del país. Uno de los atractivos turísticos, como ustedes pueden observar, es la procesión de la Semana Santa chiquita, que es también una muestra que sale todos los miércoles santo durante la Semana Santa, esto con el fin de mostrarle a los turistas esta procesión, que es una escala en miniatura, de los pasos que son prácticamente réplicas de los grandes que salen en horas de la noche. Este es uno de los atractivos turísticos también, también contarles que hay variedad de programación en los museos, en el Museo de Arte Religioso, también es uno de los más apetecidos durante esta Semana Santa en la ciudad de Popayán, obviamente también las iglesias, los lugares, el rincón payanés, el mirador de Tulcán, la cara herrería y otros lugares emblemáticos de la ciudad de Popayán, que día tras día los turistas vienen visitando la capital del departamento del Cauca y esto sigue siendo un atractivo turístico para propios y visitantes. Jairo, ¿cuánta gente se proyecta que va a visitar durante esta Semana Santa la capital blanca de Colombia? Pues se dice que más de son aproximadamente 100 mil turistas que se esperan para esta temporada del año. En estos momentos hay una ocupación hotelera del 40% de ocupación. Se espera que el día de hoy lleguen otros turistas para ocupar aproximadamente el 100% de lo que han dicho las autoridades locales y departamentales, ya que entre los días de hoy, miércoles y el jueves y viernes, pues se esperan que lleguen más turistas tanto vía aérea como vía terrestre por las principales vías que están habilitadas tanto del sur como del norte, vías de acceso que llegan aquí a la capital del departamento del Cauca. Jairo, ¿y hay algún día, digamos, de mayor importancia de la Semana Santa para Popayán o todos los días se viven con la misma intensidad, con la misma reflexión? Pues los días más importantes para la Semana Santa aquí en la ciudad de Popayán vienen siendo los días jueves y viernes que se cumplen en las procesiones más grandes aquí en la ciudad de Popayán, son las procesiones más largas, son las procesiones pues más icónicas, ya que representan la pasión, representan la muerte y también la resurrección de nuestro señor Jesucristo, son procesiones muy representativas para la capital del departamento del Cauca y ya también recordemos que son declaradas por la Unesco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, entonces es algo, un atractivo que se espera que durante el día de hoy, en horas de la tarde, en horas de la noche, pues llegue también la ocupación hotelera a su máximo esplendior, ya que los días más importantes para la ciudad de Popayán, hablando de temas procesionales, es el día jueves y viernes que ya se aproximan. Bueno, John Jairo, muchas gracias por este completo reporte desde la capital blanca de Colombia, que por estos días por supuesto concentra la atención en lo que tiene que ver con la Semana Santa y hacemos contacto, seguimos con usted señor Olano para hablar precisamente de la importancia de la Semana Santa allí en Popayán y esta es una de las ciudades donde digamos los colombianos van para poder vivir a plenitud estas procesiones de las que nos estaba hablando John Jairo. Efectivamente, en Colombia, como lo dice una sentencia de la Corte Constitucional, en democracia también hay cuestiones sagradas y esto implica precisamente el reconocimiento que se hizo a través de ley de las Semanas Santas de Popayán, Pamplona, Mompós y Tunja como patrimonio nacional, que tienen también materia de especial protección cultural por parte de los consejos distritales y municipales, al igual que en el caso de Popayán el reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Todas estas procesiones tienen muchos años, en el caso de Popayán fundada por Sebastián de Belalcázar, al año siguiente empezaron las procesiones, al igual que en Tunja, donde la sociedad de Nazarenos, desde hace cuatrocientos cincuenta y cuatro años, tiene una procesión que cumple todos los días una programación y que el Viernes Santo tiene una multitudinaria procesión también con ocasión del Viacrucis, más la procesión solemne del Viernes Santo en la tarde. Recordemos también que en Tunja, una dama payanesa que llegó a esa ciudad, Doña Julita Angulo de Mejía, organizó hace sesenta y cinco años la procesión infantil del Jueves Santo, donde también todos los pasos réplica los llevan diferentes niños por las calles de la ciudad, a diferencia de Popayán, donde se utilizan alpargates y el capirote con la cara tapada, con la cara destapada, perdón, en el caso de Tunja se utiliza la cara tapada por parte de los penitentes y van descalzos. ¿Qué ocurrió en Popayán? Durante las guerras de independencia, uno de los capitanes españoles era parte de una cofradía en España y no quería dejar la promesa de cargar el paso durante la Semana Santa. Entonces se metió, amarró a uno de los penitentes, cogió sus vestiduras y salió en la procesión cuando se dieron cuenta, entonces desde ese momento, hace 200 años, en Popayán se decidió procesionar por parte de los penitentes o llamados también costaleros en otros lugares del mundo, con la cara destapada. No deja de ser, lógicamente, pues un motivo también de orgullo, el que a los penitentes payaneses les salga el famoso callo, bien sea en el lado derecho o en el lado izquierdo, por cargar los pasos, y allí se premia durante la secuencia que se tenga por parte de las familias el cargar los pasos con algo que se denomina la alcayata de oro. La alcayata es el palo en el cual se sostiene el paso y pues se cumple también pues una tradición allí con los sacristanes, las ahumadoras, los mayordomos de paso, etcétera, que ven ustedes en las procesiones que estaban en este momento reseñando su corresponsal en la ciudad de Popayán. Listo, señor Olano, pues mire, estamos hablando de lo que pasa aquí en el país, pero también quería preguntarle por lo que podemos esperar en estos días, sobre todo con el estado de salud del Papa Francisco, quien el pasado domingo lo vimos presidiendo la tradicional ceremonia del Domingo de Ramos. Vamos a ver un papel destacado del Papa durante estos días santos, jueves, viernes, el sábado, que también es un día muy importante, quizá de los más importantes para la Iglesia Católica. Pues mire, efectivamente, el miércoles cuando se enfermó el Papa tuve la oportunidad de estar con mi señora saludando personalmente al Santo Padre, de ahí salió para el hospital Gemelli y el domingo de Ramos también estuvimos en la Plaza de San Pedro, ya en este momento en un poquito más distante, aunque pasó luego por el lado nuestro, el Papa no presidió la ceremonia, estuvo presente, el vicedecano del Colegio Cardenalicio fue que en oficio la misa, y para estos días santos, lo que se tiene previsto tanto en la misa del lavatorio de los pies, que el Papa lo ha venido celebrando desde que era Cardenal Arzobispo de Buenos Aires y primer obispo auxiliar en la cárcel, se llevará a cabo esa ceremonia, pero la misa Crismal como tal estará a cargo de algún otro de los cardenales, lo mismo que el Viacrucis a través del Coliseo Romano, hoy en las calles de Roma parecía precisamente que ya está cerrada las vías aledañas al Coliseo para ir preparando el recorrido que se tendrá en la noche del Viernes Santo por parte del Santo Padre, desde las épocas de Pablo VI, la Cruz la dejó de llevar todo el tiempo en la procesión del Papa y se le encomendó a otra serie de personas que la llevaran, sacerdotes, religiosas, jóvenes, familias, enfermos también que la llevaran y el Papa entonces hace una reflexión final, lo que sí está previsto lógicamente es que también participe, no presida, participe en la misa de resurrección el domingo, este domingo pasado con la misa del domingo de Ramos, él intervinó varias veces, fue precisamente quien pronunció la humilía, pero su voz estaba bastante afectada precisamente porque la infección respiratoria que sufrió el miércoles, cuando lo vimos unos minutos antes y luego salió para el gemel y todavía lo tenía con una voz un poco ronca durante la ceremonia, esperamos que el domingo, como comentaba anteriormente, pueda pronunciar desde la plaza de San Pedro la bendición urbia torbia para la ciudad del mundo que genera indulgencia, es decir, perdón plenario para todos los presentes y para todas las personas que lo estén viendo siempre y cuando se cumplan tres condiciones, la primera de ellas rezar por el Papa, la segunda estar allí presente bien sea personalmente o a través de los medios de comunicación y en tercer lugar comulgar y confesarse y luego comulgar para poderse ganar la indulgencia. Es decir, vamos a ver al Papa participando de estas ceremonias pero no lo vamos a ver presidiendo, bueno señor Olano, muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en sala de prensa de Caracol Ahora por ayudarnos a entender e ir más allá de este significado de la Semana Santa. A ustedes muchas gracias por la invitación. Y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros, sigan con la programación de Caracol Ahora, buenas noches.